Porque ahora el público en el volei en España como que se está animando poco a poco, ¿no? Quizás porque su selección no tiene buenos resultados, no hay tanta expectativa por ver los partidos de volei. Pero dijimos que había que hacer algo. Entonces esta revista que sale todas las semanas, Interview, es una revista que se caracteriza por tener en primera plana desnudos. ¿No? Como se dice allá. Entonces nosotros no íbamos a salir en primera plana, claro. Pero había que hacer una nota picante para incentivar a la gente a que diga, si esto está aquí vamos a verlas en vivo y en directo. Era publicidad pura y dura, como digo yo. Entonces nos preguntaron si queríamos hacerlo y la que quería lo hacía y la que no, pues no había ningún problema. Así que aceptaron menos una, aceptaron todas, hicimos las fotos y ya te digo, en Perú se ha armado una muy grande porque dicen que es un país muy conservador. Yo no lo veo así, los tiempos cambian y hay que admirarnos de otras cosas, ¿no? De guerras, de pobreza, de gente que sufre. No hay que admirarnos de algo que simplemente ha sido por llamar la atención y lo hemos conseguido. Todo el mundo ha hablado de eso. Sí, hay una gran comunidad, como tú dices. Ha habido mucha gente que ha salido de Perú en la época del 90 hacia aquí, del famoso presidente Fujimori. Entonces son gente que tienen muchos años aquí. Cuando nosotros jugamos aquí en Nagoya, en Sendai, en Hamamatsu, en diferentes sitios, pues es como si jugáramos en casa, como el año pasado en el Mundial. Era casi una tribuna llena de peruanos. Entonces nos sentíamos bien después. La gente es el mismo cariño que aquí, es lo que es allá, ¿no? Atentos a qué necesitamos, a qué nos falta. Nos dan de regalos, nos dan de cosas, nos quieren llevar a pasear, nos quieren llevar a comer. A comer, fiestas con gente peruana, con comida peruana y todo eso. Y a veces para nosotros es un poco fastidioso y triste a la vez porque no podemos aceptar todas las invitaciones. Entonces por ahí como que quedas un poco mal, como que no te quieres reunir con ellos. No es eso. Los horarios de los deportistas hay que cumplirlos. Las deportistas tienen una disciplina y tienen unos controles que hay que seguir. Entonces la gente cuando lo entiende es porque se lo has explicado punto por punto. Y a veces para no quedar en todos esos detalles pues decimos, no podemos, no lo hacemos. Y hasta a algunos les parece bien y a otros pues se quedan tristes tanto como nosotras. Porque nos gustaría cumplir con todos pero a veces no podemos. Pero siempre es un ambiente bueno. Siempre nos sentimos contentas de que los peruanos estemos donde estemos, nos sigan. Y eso es en parte gratificante para nosotras porque es un reconocimiento a que estamos haciendo las cosas bien. Nos gustaría hacerlo mejor pero lo estamos haciendo. En mi país siempre admiré lo que hizo Natalia Málaga, ¿no? Afortunadamente como te decía antes ahora somos amigas. Desde hace muchos años ya y eso me llena completamente. Es la persona que cuando empecé a jugar a nivel profesional me dijo dos, tres cositas que para mí se han quedado marcadas para toda mi vida. Es un, no es un modelo a seguir porque nunca vas a encontrar tú el modelo ideal. Pero es un referente sí, en mi carrera deportiva como en mi vida personal. Y después de las grandes jugadoras pues te puedo mencionar a Magali Carvajal que ahora tengo la suerte de ser compañera de ella. Que a la edad que tiene sigue jugando y sigue destacando y sigue impresionando con su juego. Después me gusta mucho lo que hacía Taimaris que a la vez también llevamos una bonita amistad. Y muchas jugadoras, ¿no? Que de cada una, de cada cosa que tú vas viendo se te quedan ciertos gestos, ciertas cosas que tú tiendes a imitar. No para ser como ellas pero al menos llegar en algún momento a estar cerca. Más bella pues la clasificación para las Olimpiadas del 2000, que estábamos en Perú, 10.000 personas en el Coliseo de Ivoz. Íbamos perdiendo 2-0 contra Argentina y ganamos 3-2, 15-9 el último set. Fue espectacular. La peor, pues las tres peores de mi vida han sido el año pasado en el Mundial. Tres partidos, perder por 3-2 contra Serbia, contra Turquía y contra Cuba. Y no poder pasar por dos puntos a la siguiente ronda. Fra Dieciani, pues metida en el mundo del volei seguro. Pero no como entrenadora. Yo no tengo mucha paciencia, la verdad. Me veo como dirigente, como un team manager, me veo ayudando al volei. Me veo en casa, me veo con los niños y no sé. En el volei seguro, en el deporte seguro, pero no precisamente en el campo. Un saludo muy grande. Estas son cosas que nos llenan a todos de una manera o de otra. Yo estoy aquí y ustedes están del otro lado como espectadores. Es como si fuéramos todos una gran familia y como que todos tiramos de un mismo lado de este carro. El volei es un deporte maravilloso. Nos da muchas satisfacciones a nivel personal y a nivel colectivo. Es un deporte de conjunto que tiene individualidades, pero si no funcionan cada una de ellas, no se hace un gran equipo. Mi equipo no es de estrellas. Y siempre le digo a mis compañeras que todas juntas brillaremos para una sola estrella que vamos a formar. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por la confianza. Y esperemos no defraudar a nadie y seguir adelante en esto. Vamos a hacer todos un deporte maravilloso.